¿Qué tal, gente? Espero que estéis pasando un bello día. Si escucháis algo de fondo, no os preocupéis. Es mi vecino, que ha decidido que este es el mejor momento para ponerse a hacer bicicleta estática. Pero bueno, al lío. Móviles. Móviles baratos. Para eso estamos aquí. Vamos a hablar de los elegidos, los que fueron tocados directamente por la mano de nuestro salvador. Es decir, viegotes. Los que salzaron contra las cifras de cuatro dígitos y dijeron basta a la tiranía de los infames. Bienvenidos, amigos, a los mejores teléfonos calidad-precio. Bien, gente. Antes de empezar, y para los que no sepáis cómo hacemos las cosas por aquí, como siempre, tened en cuenta que solo son tres dispositivos, así que es normal que nos dejemos de lado opciones que podrían ser muy viables también. Pero que por X motivo nos parecen que van destinadas a un público más concreto. Y como es normal, nosotros intentamos que a cuantos más de vosotros os pueda servir, mejor. Un ejemplo de esto sería el Xiaomi Mi Note 10, que es un excelente teléfono. Pero sí que es cierto que ha sacrificado, por decirlo de alguna manera, algunos apartados en favor de su excelente cámara. Que para la gente que considere muy importante la cámara, pues perfecto. Pero desde aquí vamos a intentar ir a por cosas más todoterreno. Y bueno, la segunda cosa es que solo va a haber un móvil por gama de precios. Media baja, media alta y alta. Así este vídeo os puede servir a más de vosotros. Dado que yo no sé si estáis buscando un teléfono de 100€ o de 1500€. Aunque los que busquen uno de 1500€, la verdad es que se han equivocado de vídeo. Eso ya se lo voy avisando. Y dicho esto, yo creo que ya está todo claro para empezar. Así que os presento al Realme 6, el último teléfono de Realme. Y el motivo principal por el que nos ha tomado tanto tiempo volver a hacer esta lista. Bueno, en realidad no ha sido él, sino más bien el Redmi Note 8 Pro de Xiaomi. Un móvil que ha dominado de manera tan absurda la gama media del mercado que ha pasado casi un año desde su lanzamiento y aún así, a día de hoy, yo creo que solo este móvil es capaz de superar al Redmi Note 8 en calidad-precio. Pensadlo por un momento. El Redmi Note 8 ha aguantado como la mejor opción durante casi un año en la categoría de precios más disputada de todas. No es como los topes de gama, que cada medio año más o menos sale un nuevo exponente. Aquí es prácticamente cada mes. Cada mes sale un móvil que supera por poco, pero que supera al anterior, pues el Redmi Note 8 ha logrado aguantar todo este tiempo, incluso después de la salida del Redmi Note 9S, que desde mi punto de vista fue un poco decepcionante. Pero eso para otro vídeo. Esto es una moraleja para los pesados, porque así es como los voy a llamar, que decían que los procesadores MediaTek eran una basura. Que si me dais a elegir a mí, pues por el mismo precio y la misma potencia, también elegiría un Snapdragon. Pero hay que ser ciego o tonto para no ver la diferencia abismal que hay de rendimiento entre el MediaTek Helio G90 y el Snapdragon más cercano en precio. En fin, que me lío. Hemos venido aquí a hablar del Realme 6, que es otro pedazo de teléfono, obviamente. Si no, no estaría aquí. Lleva el mismo procesador que el Redmi Note 8 Pro, pero incluye un par de mejoras que lo hacen todavía mejor. En primer lugar, y como siempre, el precio. Lo podéis encontrar más o menos sobre los 200 euros. 198, para ser más precisos. Este precio, como siempre os digo, seguramente baje incluso más en los próximos meses, dado que el teléfono es nuevo. Pero de todas formas, si estáis interesados tanto en este como en cualquier otro dispositivo del top, mirad los enlaces en la descripción, que ahí está todo, literalmente todo. ¿Qué quieres un móvil? Pues a la descripción. Un portátil, a la descripción. Un número de matrícula falso para cruzar la aduana. Pues en la descripción también. ¿Me entendéis, no? Bueno, los puntos principales que hacen mejor al Realme que al Redmi son, en primer lugar, la tasa de refresco de la pantalla. Que los que seáis asiduos a este canal, ya sabréis lo que es de sobra. Pero para el resto, básicamente, es la cantidad de veces que el móvil actualiza la pantalla. Por lo que cuanto más tengas, más fluido te va a ir todo. Y en segundo lugar, me parece que en general es una compra más inteligente. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Pues que hay un montón de pequeños motivos que lo hacen un pelín mejor en todos los aspectos. Que seguramente, si las miras por separado, estas cosas no hacen la diferencia. Pero si las pones todas juntas, hacen que sea un teléfono en general mejor. Alguna de estas cosas sería, por ejemplo, que es un móvil más bonito, con un agujero en pantalla en lugar de un notch. Que el móvil parece también mejor construido, o como dirían en otros canales, que es más premium a la mano. O que también tiene una carga rápida de 30 vatios frente a los 18 del Redmi. Y que en general, que es un móvil más nuevo. Por lo que seguramente te aguante con más actualizaciones durante más tiempo. Por lo demás, los móviles son prácticamente iguales. Mismo tamaño, misma potencia, misma RAM y hasta tienen exactamente el mismo sensor de cámara. En conclusión, que son dos móviles de la leche y que compréis el que compréis vais a estar satisfechos. Pero yo que vosotros, yo creo que haya llegado el momento de dar el paso al Realme 6. Bueno, gente, hemos llegado al momento del vídeo donde os hago reflexionar. Reflexionar en todas aquellas cosas que podían haber pasado y que no pasaron ni pasarán. En ese cúmulo de universos paralelos en los que infinitas copias de nosotros mismos decidieron hacer lo que nosotros no nos atrevimos. Teniendo todo eso en cuenta, amigo, yo solo te voy a decir que si te gusta el vídeo, le des like y que consideres suscribirte. Ayudadnos a unir todas las distintas líneas temporales. A hacer realidad todos esos sueños del pasado. No quiero decir que si te suscribes al canal, a partir de ahora tu vida va a ser un campo de pétalos y gatitos. Pero nos tendrás a nosotros. Y tendrás exactamente el mismo sentimiento que cuando recogiste aquella lata de refresco que no era tuya y la tiraste a la basura. O cuando ayudaste a cruzar a aquella señora por la calle. En el fondo, dentro de ti, sabrás que hiciste lo correcto. Suscríbete, amigo. Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Aquí he decidido poner al Xiaomi Mi Note 10. Pero, Crytty, ¿no habías dicho que no ibas a poner ese móvil? Sí, es que no me habéis dejado acabar. El Xiaomi Mi Note 10 Lite, que es un móvil que primero de todo te hace pensar si no deberían de acortar los nombres ya. Pero bueno, una vez superada la fase del nombre, la verdad es que el móvil está muy bien. ¿Para qué lo vamos a negar? ¿Que podría haber puesto el Xiaomi Mi 9T Pro? Sí, podría. Pero ese teléfono ya sale 20.000 veces en este canal y me apetecía cambiar un poco. Ahora os voy a dar un par de razones por las que he elegido al Mi Note 10 Lite antes que al Mi 9T, porque si no, pues mis argumentos serían una puta mierda. Siendo claros, el Note 10 Lite es solamente peor en un apartado, que es la potencia. Por lo demás, es un móvil más guay, más nuevo, con mejor cámara y mejor pantalla. O como dirían los influencers de Instagram, un móvil mucho más mejor. Y bueno, como de costumbre, no me voy a parar a daros las especificaciones una a una, porque para eso están otras páginas web. Pero por si alguien está interesado, aquí van unas cuantas. Y una vez hemos cumplido con estos raritos necesitados de números, entre los que me incluyo, vamos a hablar de las dos cosas que yo más destacaría de este teléfono. Número 1. Su cámara. Una auténtica bestia para su precio. Un monstruo. Un titán. Un rayo de luz en un mundo dominado por la sombras. Y los móviles de 500€ con un solo sensor. Nah, ahora en serio, es muy buena cámara. Probablemente la mejor por su precio. Y que nos demuestra que no hace falta tener que recortar en absolutamente todas las demás prestaciones para hacer un móvil con una cámara decente. El segundo punto positivo es su monstruosa batería. Más concretamente de 5.260 mAh de batería. Que si hacemos los cálculos, nos da... ¿seguro que este número es correcto? Vale, vale. Pues esta batería es 3 veces superior a la del iPhone SE 2020. Esta batería da para el 99% de nosotros para 2 días de uso. Una auténtica barbaridad. Teniendo en cuenta que el móvil no es chiquitito y que normalmente las pantallas grandes consumen más. La parte mala es que el móvil es un pelín más pesado y más gordo de lo normal, pero tampoco tanto. Y personalmente, si a mí me das a elegir entre una batería así o 10 gramos de peso, pues primero de todo te diría que eres tonto y que es una pregunta estúpida. Y después te diría que mis titánicos brazos es posible que soporten esos 10 gramos. Que más o menos es el equivalente a una bolsita de pastillas de la risa. Vale, basta ya. Basta ya de las analogías con las sustancias estupefacientes. En serio, 2 en 2 vídeos seguidos. Esto no puede seguir así. Que después no me gusta ni la cerveza, pero bueno, aquí estoy hablando todos los vídeos como si fuera un dealer. Vamos a acabar con el último móvil. Y que en general me ha parecido el más fácil de elegir. Aquí también me han surgido dudas entre 3 dispositivos. El Pocophone F2 Pro, el Realme X50 Pro y el Xiaomi Mi 10. También se me ha pasado por la cabeza el Red Magic Mobile Gaming RGB con ventiladores de turbina de avión. Pero lo he tenido que descartar porque ya era demasiado. Nah, ahora en serio, tengo mis razones, pero ya se los contaré en otro vídeo. Para resumir, que al final me he quedado con el Realme X50 Pro. Como habéis podido ver durante todo este vídeo, ha sido un duelo continuo entre Realme y Xiaomi. Y tengo que ser sincero, si hubiera sido el año pasado con el sistema operativo antiguo de Realme, probablemente no hubiera aparecido ninguno, porque considero que el software es el 70% de la experiencia que puedas tener en un dispositivo. Pero con la llegada del Realme UI o UI, me parece que ya se ha convertido en una capa digna de las más grandes marcas. Limpia, bonita y lo más importante de todo, rápida. El Realme X50 es, ¿qué os voy a decir yo? El móvil que me gustaría tener. Con eso ya debería ser suficiente. A ver, si tuviera todo el dinero del mundo, probablemente me compraría un OnePlus Pro o un Mi 10 Pro. Pero como ese no es el caso, me parece que este es el máximo que estaría dispuesto a gastar si lo que quisiera fuera el teléfono. Y como este top se trata exactamente de eso, de escoger el mejor teléfono teniendo en cuenta que el dinero es un condicionante, pues aquí estamos, con un bicho con una cámara de la leche, una batería de risa y una pantalla que ya quisieran otros móviles de 1000€. Además, la parte buena y por la que lo he elegido sobre el resto es que es muy fácil de conseguir. Quiero decir, si el Xiaomi Mi 10 fuera igual de fácil de comprar que este, probablemente estaríamos hablando de otro teléfono en este puesto. Pero como Xiaomi está haciendo poco o nada en traerlo a España, y cuando digo España, digo por consecuente al resto de países latinos, pues me temo que de momento lo vamos a dejar en... El Mi 10 es un móvil muy bueno, pero tiene que bajar los precios o traerlo de una vez a nuestro país. Que seguramente acabe pasando en las próximas semanas, pero para qué esperar cuando puedes tener lo mismo ya de la mano de Realme. Y bueno, gente, hasta aquí la lista de los mejores teléfonos calidad-precio. Ah, por cierto, hace poco, mientras subía un vídeo, me enteré de que las encuestas en los vídeos, las que ponemos aquí arriba, están a punto de desaparecer para siempre. Parece que a YouTube no le gusta mucho eso de la democracia y de hacer votaciones. Sinceramente, a nosotros nos parecía una herramienta muy útil y divertida, así que si nos importa, unámonos todos una última vez y votemos todos juntos una vez más. Ya sé que esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero es historia de YouTube y me apetecía comentaroslo. Por lo demás, eso es todo, amigos. Esperamos que paséis un bello día, repleto de cosas bonitas y de decisiones sabias y que Bigotes os guíe por las distintas realidades convergentes. Hasta el próximo vídeo, chavales. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.